Estábamos observando aquí como se fabrica un jarrón, perdón, una maceta. Es el arte. Los artesanos cogen el barro y ponen sobre la máquina manual. No trate de hacer esto en casa, que es peligroso. Fin de coco. Un pequeño sóc y pimentel. No es un papel. El plato. Este es el color marco. Oye, hay unos zapatitos de venta también aquí, te haré si es el otro lado, ahí abajo hacemos, si quiere puede pasar un poquito abajo, allá, allá, déjame mostrar cómo funciona con el pedal, aquí le dan, le dan velocidad a la máquina rotatoria, con un eje, y el artista hace la forma, le da la forma. Estamos en la salida de la ciudad de Gualaseo, donde los artesanos fabrican jarrones, fabrican maceteros para adornar los jardines de las casas. Esto es un arte bastante ancestral, con una técnica un poquito más avanzada, todavía sigue siendo rústica, pero es un poquito diferente. Le va dando forma, le adhieren un poco de agua. Vamos. 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 Y yo diría que es también muy ambiental porque no hay sonido de ningún motor, todo es manual. Y no consume electricidad, simplemente es a puro esfuerzo humano. Prácticamente ha terminado el producto, mientras un pequeño ayudante aquí hace la forma. Yo no sé muy bien dibujar. No sabe muy bien dibujar. Ya viene una persona que es experta en darle una pequeña decoración. Acá ves el dibujo. ¿Va a dibujar? Sí. Es el dibujo. Ya dibujo. No sé. 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 No sé.